Los misterios del santo sepulcro. La ciudad santa, un lugar de gran simbología mística y religiosa, que cada año visitan miles de creyentes y turistas, fascinados por su atractivo. Declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, la ciudad vieja, el corazón de Jerusalén, guarda tesoros arqueológicos de valor incalculable, entre ellos el santo sepulcro, al que varias confesiones cristianas identifican como el centro del mundo. Los cristianos creen que aquí tuvo lugar el acontecimiento más importante de la historia. La resurrección de Cristo. La victoria final de la vida sobre la muerte. Y la prueba de la grandeza inconmensurable del Hijo de Dios, el único profeta resucitado en cuerpo y alma para la vida eterna. Pero la resurrección de Jesús es sólo un dogma de fe o podría sustentarse en hechos históricos. Una cuestión que han abordado muchos estudiosos, que sobre todo en el siglo pasado, se preguntaban si los evangelios, lejos de ser una mera ficción, podrían reflejar una realidad. Puede que esos documentos se basen en hechos reales, pero hay que examinarlos a la luz de una serie de pruebas científicas para probarlo. Las pruebas que se hallaron en el santo sepulcro hace unos 2.000 años y a las que aún hoy, empleando los métodos más avanzados, no somos capaces de dar una explicación científica concluyente. ¿Qué misterio se esconde este lugar? ¿Y qué pasó realmente en esas pocas horas en las que el cuerpo de Jesús se hació en él? A Jesús lo metieron en el sepulcro un viernes al atardecer. Y en la madrugada del domingo la tumba estaba vacía. Solo se encontraron las prendas funerarias. No sabemos qué ocurrió cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Pero sí conocemos, gracias a los cuatro evangelios, las reacciones de los discípulos que visitaron el sepulcro tras su resurrección. Lo que nos cuentan los evangelios es que el domingo de Pascua, María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé, acudieron por la mañana temprano a la tumba y descubrieron que el cuerpo de Jesús había desaparecido. Presa del pánico, la Magdalena corrió a decir a Pedro y a Juan que habían robado el cuerpo del Señor. Ambos entraron en el sepulcro y Juan inmediatamente supo que Jesús había resucitado. Según las Escrituras, Juan vio y creyó. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vio para estar tan convencido? ¿Que qué vio? Vio el sudario y las vendas que cubrían el cuerpo, enrolladas en un lugar aparte. Y entonces vio y creyó. Cuando Pedro y Juan entraron al sepulcro, solo vieron el sudario, ozonia queimena, que solemos traducir como las vendas. Aunque el término ozonia queimena vendría a ser algo así, como las telas tiradas en el suelo. Vieron el sudario que envolvía su cabeza, doblado en un lugar aparte. Según Antonio Persili, un biblista católico ya desaparecido que dedicó varias décadas al estudio de los versículos evangélicos que hablan de la resurrección, fue el modo en que estaban colocadas esas telas lo que hizo que Juan se convenciese del milagro. Aunque el cuerpo de Jesús no estaba, el sudario se encontraba ligeramente elevado, como si aún cubriera el rostro del Salvador, mientras que el resto de la mortaja estaba sobre la superficie. Como si Cristo se hubiera volatilizado, dejando allí, sin quitárselas, las prendas funerarias. Según los evangelios, Jesús se transfiguró en una forma corporal diferente, pero parecida a su morfología terrenal. Es decir, una forma corporal plena de luz, gracias a la cual pudo traspasar las telas sin alterar su forma, lo mismo que después franquearía las puertas del sepulcro para seguir viviendo eternamente con otra apariencia. Se trata de un milagro muy diferente al de la resurrección de Lázaro, porque según leemos en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús le ordenó que saliera de la tumba, echó a andar con la vestidura funeraria cubriéndole el cuerpo. Se supone que Lázaro, al resucitar, se libraría de las prendas funerarias y saldría del sepulcro medio desnudo. En otras palabras, aún le cubrirían en parte aquellas vestiduras, las tiras de tela que utilizaron para envolver su cadáver antes de darle sepultura. Pero solo unas pocas, como es obvio. De lo contrario, no habría podido caminar. Además, Lázaro solo había aplazado su cita con la muerte, mientras que según la Biblia, Cristo resucitó en cuerpo y alma por los siglos de los siglos. Sin embargo, ¿podemos tomar el relato evangélico, un testimonio escrito y transmitido durante siglos, como un documento histórico fiable? ¿Son los evangelios un conjunto de mitos y leyendas o más bien la crónica de unos hechos que ocurrieron de verdad? Podemos decir con seguridad que los evangelios canónicos, los cuatro evangelios que escuchamos cada domingo en la iglesia, representan el texto mejor documentado que nos ha legado la antigüedad, el relato más fiel de la historia antigua. Las pesquisas deben empezar por los textos en sí. Hay que partir de los propios evangelios en aras de entender si los hechos que cuentan de Jesús son históricamente exactos. También hay otra opción, que es sin duda más empírica, aunque así mismo, me atrevo a decir, menos popular. ¿Se trata de cotejar los evangelios con otros textos escritos? ¿En otras palabras, los manuscritos dogmáticos que conservamos son tan antiguos como parecen? Contamos con alrededor de 15.000 manuscritos de los evangelios. Para ser más preciso, 5.300 manuscritos en griego, 8.000 en latín y 2.000 o 3.000 más en otras lenguas antiguas. Cifras que cobran más valor si tenemos en cuenta que el número de manuscritos que conservamos de la antigüedad grecorromana es menor. Por poner un ejemplo, de las obras de Platón solo hay 11 copias transcritas y de Tácito II. Hay que advertir que las transcripciones de los manuscritos se hicieron en Roma, Atenas, la Alejandría Egipcia, Antioquía y Jerusalén. Y todas guardan una gran semejanza entre sí. Sin duda, la concordancia es impresionante. Hay unos cuantos fragmentos de estos manuscritos que se conservan en Oxford, Barcelona, París y Manchester. Son códices de un valor inestimable a la hora de fijar su antigüedad. Gracias a los estudios del difunto papirólogo Karsten Pitta Tide, sabemos que estos fragmentos datados en un principio en el siglo II de nuestra era, podrían haber sido transcritos antes, mucho más cerca de la muerte de Jesucristo. Es un factor fundamental para determinar su fiabilidad, ya que cuanto menos distancia temporal haya entre los autores y los hechos que cuentan, mayor será la probabilidad de que sea un relato verídico. Tomemos como ejemplo el de Oxford. A este fragmento del Evangelio de San Mateo, que fue oficialmente datado sobre el siglo II después de Cristo, le asignó Karsten Pitta Tide una nueva fecha en torno al año 70. Pero también hay un fragmento del Evangelio de San Lucas en el Papiro IV de París. Karsten Pitta Tide lo estudió también, aunque menos que el de Oxford. Según la nueva datación, esta copia habría sido transcrita hacia el año 80 después de Cristo. El Papiro Rylance es otro manuscrito con pasajes del Evangelio de San Juan. Se conserva en la biblioteca John Rylance de la Universidad de Manchester y es uno de los fragmentos más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento. Según el canon oficial, se remonta al año 125 después de Cristo, aunque para Tide era más bien de la década de los 80 del siglo I. Es más, el Evangelio de San Juan contiene muchos detalles de tipo histórico y arqueológico que sugieren que el apóstol conocía Jerusalén y las tierras de Palestina, particularmente la Ciudad Santa, antes del año 70 después de Cristo. Pero el más importante de todos los restos de papiros es sin lugar a dudas el 7Q5 que fue hallado en 1955 en la séptima cueva de Qumran. El padre José Ocalajan identificó este fragmento como parte del Evangelio de San Marcos y lo fechó sobre el 50 después de Cristo. Se trata de una fecha próxima a la muerte de Jesús y al relato del manuscrito. De confirmarse la hipótesis del padre Ocalajan que falleció en 2011 tras haber sido papirólogo y profesor en la Facultad de Ciencias Bíblicas del Pontificio Instituto Bíblico de Roma estaríamos ante un hecho extraordinario. Si el Evangelio de San Marcos fue escrito hacia el año 50 después de Cristo y este fragmento apunta a que por entonces hubo ya una copia completa del texto sagrado habría que colegir que esa copia partía de otro manuscrito quizá más antiguo y que tal vez hubiera ya un Evangelio de San Marcos en los años 40. Si es así lo que leemos en este Evangelio y en especial todo lo que gira en torno a la muerte y resurrección de Jesús sería un relato histórico de enorme verosimilitud. Pero la muerte y resurrección de Jesús no sólo se mencionan en los Evangelios. No sólo disponemos de fuentes cristianas también contamos con otras fuentes que se podrían definir como paganas o en todo caso de no creyentes. Hablamos de los historiadores Tácito y Suetonio del filósofo estoico Maravar Serapion pero sobre todo de Flavio Josefo. Un judío que vivió en Roma en el siglo I de nuestra era y es autor de la obra Antigüedades judías donde hay un texto que los expertos llaman Testimonium Flavianum. Al ser judío Flavio Josefo tendría información si no de primera mano si conseguida directamente de la fuente original. En su escrito cuenta que hubo un hombre llamado Jesús Jesús que era una persona sabia y que llevó a cabo obras maravillosas y extraordinarias que fue condenado a muerte por aquellos que lideraban al pueblo y que al tercer día resucitó de entre los muertos y se apareció a sus discípulos. ¿Podemos afirmar por tanto que hay fuentes históricas solventes que prueban la existencia de Cristo y su resurrección? Se trata de un tema fascinante que en los últimos años se ha convertido en motivo de interés para el ámbito científico. ¿Cómo podemos demostrar empíricamente la resurrección? Quiero decir que si realmente ocurrió ¿hay alguna prueba física que podamos estudiar analizando algún vestigio de la historia? ¿Qué hallazgos podríamos examinar? Uno de ellos es la sábana santa de Turín. Custodiado en la catedral de Turín el santo sudario es una tela de lino que mide aproximadamente 4,41 metros de largo por 1,12 de ancho. La imagen que muestran el haz y el embés del sudario sugiere la figura de un hombre de unos 30 años fornido con pelo largo y barba. La rigidez del cuerpo y la herida del costado de la que emanaron sangre y agua indican que el cadáver silueteado en la síndone fue amortajado en ese trozo de tela tras sufrir un terrible martirio. El hombre que debió de envolver ese sudario padeció la tortura y más concretamente la tortura del martirio de nuestro Señor en la crucifixión. Según la tradición se cree que la sábana santa de Turín es la tela que cubrió el cuerpo de Cristo tras su muerte y en el mismo instante de la resurrección. Durante siglos el sudario recorrió un trayecto que va de oriente hasta occidente de Jerusalén a Edesa la actual Sanliurfa en Turquía y de ahí a Constantinopla hasta llegar a Europa. Los restos de polen de varias plantas que se han identificado en el tejido confirman el origen oriental del santo sudario. Se ha registrado polen de más de 70 plantas diferentes en la síndone y lo más interesante es que más de la mitad de ellas no existe en Europa pero sí son muy comunes en Oriente Próximo. Hay alguna particularmente singular como la Cigofilum Dumosum que solo crece en la península del Sinaí y en ningún otro lugar. En las últimas décadas se viene aplicando una serie de estudios sobre el polen la llamada palinología. Se siguen los patrones de esta nueva ciencia que debemos a Frey un criminólogo suizo que dedicó mucho tiempo al análisis de los restos de polen encontrados en la Sábana Santa hasta dar con un descubrimiento sorprendente. Frey identificó polen de unas plantas que proliferan en un área situada en los montes de Judea y es cierto que al menos tres de ellas sobre todo la Gundelia Turneforti solo se encuentran juntas en esa región del mundo. Se han encontrado restos de tres tipos de plantas en la Sábana Santa y el único lugar de la tierra donde se solía colocar flores sobre el cuerpo de los difuntos era entre Jerusalén y Hebrón. Hay ocho especies que solo se pudieron recoger para adornar el cadáver entre los meses de marzo y abril. Es un dato a tener en cuenta ya que según los evangelios Cristo fue crucificado en abril. Presumiblemente Jesús murió el 7 de abril del año 30 después de Cristo. No hay otra figura en la historia de la que podamos determinar la fecha de su muerte con tanta precisión. Tras su muerte bajaron el cuerpo de Cristo de la cruz y lo amortajaron. Primero le cubrieron la cabeza con un paño y luego envolvieron su cuerpo en un sudario y lo llevaron según la costumbre judía al santo sepulcro para enterrarlo. Marcia Goy una investigadora de la Universidad de Palma de Mallorca botánica especializada en palinología ha reconocido recientemente que el polen más abundante en el santo sudario procede de ciertas especies preciosas que usaban en los entierros los judíos como por ejemplo el helicrisum. Es una información importante porque la Sámana Santa es de un tejido nada vulgar y el hecho de que se usaran especies valiosas de plantas indica que fue un entierro peculiar nada que ver con los de los delincuentes comunes que eran crucificados. Está demostrado que entonces la ley dictaba que los condenados a muerte fueran arrojados desnudos y sin distintivo alguno a una fosa común. Era un destino fatal del que Cristo se libró gracias a la intervención providencial de José de Arimatea a la sazón un destacado miembro del Sanedrín y discípulo en secreto de Jesús que entró en juego tras la muerte del Salvador. En cuanto el Señor exhaló su último aliento José de Arimatea pidió a Pilatos el cuerpo del Mesías y con el permiso concedido compró la tela para el entierro al que asistió otro miembro del Sanedrín Nicodemo un fariseo que era doctor en la ley de Moisés y a su vez seguidor de Jesús. La síndone de Turín tiene una serie de características propias de las prendas funerarias que se usaban en el siglo I después de Cristo. me refiero en concreto a su costura denticulada tejida en forma de Z y que es típica de ciertas telas antiguas. El sudario está tejido usando un rollo de tela y es importante advertir que su tamaño está en perfecta consonancia con ciertas técnicas antiguas de bordada. Algunas investigaciones apuntan a que el rollo de tela que compró José de Arimatea no sólo se empleó para tejer el sudario sino también el resto de retales que envolvían el cuerpo de Jesús a excepción tal vez del paño que le colocaron en la cabeza cuando lo bajaron de la cruz como dice el Evangelio de San Juan. Coincide perfectamente los orificios nasales y la boca con las distintas salidas de líquido. La sangre que tenemos en la parte frontal en la parte del rostro es sangre que ha salido postmortem está mezclada con líquido pulmonar. Según la tradición la sábana santa se encuentra en la actualidad en España en la Catedral de Oviedo. El análisis de las partículas de polvo y polen parece confirmar que llegó desde Jerusalén a través de una ruta de varios siglos. Si nos basamos en el polen analizado se diría que el santo sudario de Oviedo emprendió un viaje hacia el oeste hasta alcanzar el mar Mediterráneo para luego seguir su periplo y llegar a Asturias en España donde hoy todavía se encuentra. esta es la ruta que sugieren esos análisis y que es comúnmente aceptada. En nuestro equipo contamos con un arqueólogo que ha estado 17 años investigando y excavando directamente el santo sepulcro en Jerusalén. Conoce perfectamente la composición química, es un terreno calizo muy rico en Aragonito y esa composición química es exactamente la que hemos encontrado en la zona especialmente de la frente de lo que sería el sudario de Oviedo. Según el dogma cristiano, Jesús cayó y se levantó tres veces en su subida al Calvario. Si esto es cierto, su rostro podría haberse manchado con la tierra de Jerusalén durante esas caídas. Impregnado con sangre y con sudor pudo quedar ahí y una vez aplicado el sudario de Oviedo pues simplemente hubo una transferencia de material inorgánico. Sería algo semejante a la sábana santa de Turín en la que también han encontrado restos de tierra. Son restos de tierra mezclados con sangre a la altura de la nariz y de las rodillas y que dan fe de que se cayó al suelo. Los talones también están sucios y contienen polvo de los caminos. Pero no es esta la única similitud entre ambos sudarios. El relato evangélico dice que se colocó un velo sobre el rostro de Cristo cuando bajaron su cuerpo de la cruz. En la investigación que hemos realizado sobre los mecanismos de formación de las manchas de sangre nos ha podido determinar qué ha ocurrido o qué pudo ocurrir justo desde el momento en que se puso el sudario sobre el rostro de la persona estaba en posición vertical compatible con una crucifixión. Las manchas del lienzo sugieren que la sangre y el líquido del tejido pulmonar procedían de la nariz y la boca del rostro que el sudario envolvía. lo que probaría que la persona en cuestión falleció por asfixia una muerte perfectamente compatible con la de Cristo que describen los evangelios y con la del hombre envuelto en la sábana santa de Turín. Por lo que sabemos de la muerte por crucifixión Jesús tras aguantar un tiempo en la cruz y justo antes de morir emitió un fuerte grito lo cual no hay duda se debe a un fuerte e intenso dolor en el corazón propio de alguien que ha sido apaleado que está herido de consideración y colgado de una cruz hasta el punto de que su sangre se espesaría y acabaría desarrollando hiperviscosidad lo que a la postre ocasionaría una hipoxia cardíaca terriblemente dolorosa de ahí ese grito del que hablan los evangelios además los restos de sangre del sudario vetense corresponden al grupo AB el mismo que en la sábana santa de Turín por tanto la síndone de Turín y el santo sudario de Oviedo podrían ser las prendas funerarias de las que habla Juan en su evangelio pero por qué se cubrió con un lienzo el rostro de Jesús nada más descender de la cruz si el difunto si el difunto sufría una muerte espantosa había que recoger su sangre y enterrarla con él porque la sangre derramada en un accidente o debido a la tortura debía acompañar al cuerpo en la sepultura según la tradición esa sangre forma parte del cuerpo y la muerte no debe separarlos según la costumbre judía en la época de Jesús los cadáveres se ungían con agua ungüentos y perfumes antes del entierro asimismo había que recortar la barba el cabello y las uñas después se envolvía el cuerpo en un sudario que se rociaba con especias aromáticas en caso de muerte violenta el procedimiento era diferente para que no se perdiera la sangre de la vida no se limpiaba el cadáver sino que se envolvía enseguida con las prendas funerarias de ahí que fuera necesario cubrir con un paño el rostro del señor y amortizar su cuerpo sin demora de esta forma la sangre del sudario reflejaría las señales del martirio no existe controversia alguna respecto a las heridas sufridas por el hombre de la sábana de la sábana santa de Turín las imágenes hablan por sí solas según los estudios llevados a cabo hasta el momento la síndone turinesa envolvía un cadáver un cuerpo rígido solo hay que fijarse donde convergen las puntas de los pies también se aprecian unas nalgas redondeadas no planas lo que evidencia que era un cuerpo yerto un cadáver está claro que la víctima padeció el martirio de la crucifixión una señal inequívoca es el rastro que dejaron las heridas de los clavos en sus muñecas no en las manos como sostiene la tradición cristiana desde una perspectiva anatómica sería imposible ya que las palmas de las manos no soportarían el peso del cuerpo y otra prueba más serían las heridas de los clavos en los pies de la víctima podemos ver restos de sangre por ejemplo en la zona de los pies del anverso y heridas ocasionadas por clavos en la misma zona del reverso también hay rastros de heridas en los brazos en concreto en las muñecas no hay duda de que la sangre de la tela es humana se comprobó que efectivamente las manchas de sangre corresponden a sangre y sangre humana incluso se estableció el tipo de sangre A B se trata de sangre masculina hemos obtenido los cromosomas X e Y la sangre está muy deteriorada porque es muy antigua el hombre del santo sudario fue flagelado y el número de latigazos que recibió está en consonancia con lo que cuentan los evangelios pues supera con creces la cantidad que se infligía cualquier otro condenado a muerte del que se tenga noticia histórica Fijémonos por un momento en la reconstrucción de la flagelación he contado más de 370 azotes basándome en un estudio analítico de la imagen si examinamos ahora la parte trasera podemos ver sobre todo en el área de la espalda las huellas de los latigazos en la cabeza del hombre crucificado se colocó una corona de espinas un elemento que se adecua perfectamente al relato evangélico y del que no hay constancia en ningún otro crucificado las heridas en torno a la frente las sienes y la nuca se deben a una corona de espinas yo mismo descubrí señales de espinas que son visibles en la sábana santa y que nos remiten directamente a las sagradas escrituras el texto bíblico dice que tras coronarlo los soldados humillaron a Jesús golpeándole en la cabeza con una caña esta vara es un tallo de arundo donax se cree que es el tipo de caña que se menciona en los evangelios aquí pueden ver el nudo con restos de hojas que es exactamente lo mismo que muestran las fotografías del santo sudario otro factor de interés son las piernas del hombre de la sábana santa que igual que Jesús no las tiene rotas según era costumbre hacer con los delincuentes comunes condenados a la cruz para acelerar su muerte mientras que el costado fue atravesado por una lanza tras la laceración según los evangelistas brotaron agua y sangre la herida del costado derecho es irrelevante porque aporta más información sobre cómo murió el hombre de la sábana santa aquí vemos por un lado los glóbulos rojos y por otro el suero de la sangre no es algo que pueda percibir el ojo humano hay que verlo a través de una luz ultravioleta por último hay trazas de putrefacción en la tela algo que suele empezar a las 40 horas del deceso gracias a una serie de experimentos se estima que el cadáver estuvo unas 36 horas envuelto en el sudario lo que coincide con la descripción del evangelio a lo que se añade que según los análisis no parece que nadie liberara el cuerpo de las prendas funerarias no hay signos de arrastre en la síndone lo cual descarta que fuera retirada del cuerpo no hay señal de manchas o de algún movimiento de arrastre los coágulos de sangre de los bordes no demuestran que se moviera ni un milímetro es como si el cuerpo se hubiera liberado del sudario sin esfuerzo así pues podemos afirmar que la sábana santa que se conserva en Turín es el mismo sudario empleado para cubrir el cuerpo de Cristo hace 2000 años no creo que algo así se pueda probar científicamente pero juntando todas las piezas todas las características de la síndone que han sido objeto de estudios recientes me atrevo a sugerir sin ningún problema que es bastante probable que estemos hablando de la misma persona como tantos otros yo también he calculado qué posibilidades hay de que la sábana santa sea auténtica y mis resultados arrojaron una probabilidad del 100% el hombre del santo sudario es Jesús de Nazaret casi no hay margen de error al respecto pero desde un punto de vista científico no se puede afirmar con absoluta certeza ya que las pruebas se basan en criterios subjetivos pero si era la prenda funeraria que envolvió el cuerpo de Cristo ¿dónde está el cuerpo? ¿es posible que el Señor resucitase a la vida eterna? en el año 2000 apareció una estela de piedra con una inscripción en hebreo al este de Qumran en ese epígrafe hebraico al parecer se habla en sentido figurado de la resurrección de cierta persona se cree que esa persona podría ser un tal Simón uno de los revolucionarios que tras la muerte del rey Herodes reivindicó el trono de Israel la inscripción se remonta al año 4 antes de Cristo y demuestra de manera irrefutable nadie puede afirmar lo contrario que en la época de Jesús había un texto profético y apocalíptico que anunciaba la resurrección de un hombre al tercer día de su muerte el texto transmite una frase del arcángel Gabriel que dice dentro de tres días vivirás los fariseos se lo comentaron a Pilatos una vez muerto Jesús señor cuando estaba vivo aquel embaucador dijo al tercer día resucitaré en los textos evangélicos hallamos las claves para entender un poco qué pudo suceder en el sepulcro tenemos el célebre pasaje de la transfiguración que figura en los tres evangelios sinópticos el hecho de que la mención en los tres significa que ocurrió de verdad no hay duda según los evangelios sinópticos un día Jesús delante de los apóstoles Pedro Santiago y Juan se transfiguró su ropaje se volvieron radiantes y aparecieron los profetas Elías y Moisés leemos en el evangelio de San Mateo y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz cuando la transfiguración tocó a su fin Cristo ordenó a sus apóstoles no contéis a nadie la visión hasta que el hijo del hombre resucite de entre los muertos se trata de un hecho de gran relevancia ¿por qué? pues en primer lugar porque demuestra que Jesús podía cambiar su aspecto físico en cualquier momento pero hay otra cuestión importante y es la que se refiere a la luz no se le suele prestar toda la atención que merece pero esa luz de la transfiguración nos está diciendo qué pudo haber pasado dentro del sepulcro en el año 2005 estaba una noche en casa con la televisión puesta mientras ojeaba unos papeles de pronto me di cuenta de que estaban emitiendo un programa sobre la sábana santa y al ver las imágenes del sudario me vinieron a la cabeza algunas cosas que había encontrado en el laboratorio el físico Giuseppe Valdacchini exdirector del centro de investigación Enea de Frascati empezó a investigar aquel material y encontró unas telas que hacía tiempo habían sido expuestas a rayos ultravioletas encontré esos experimentos y me di cuenta de que podrían ser de utilidad para estudiar la imagen de la sábana santa el análisis microscópico de los tejidos que coloreamos con el láser guardaba semejanza con la sábana santa así que usamos un láser de excímeros para reproducir una coloración similar a la del santo sudario El equipo de investigación bajo la dirección de Giuseppe Valdacchini y con la colaboración del sindonólogo Giulio Fanti hizo una serie de pruebas con el láser de excímeros un aparato que emite breves e intensos golpes de luz ultravioleta Que quede claro que en Frascati disponemos de láseres de excímeros que están entre los mejores no solo de Italia sino de toda Europa hay pocos en el mundo que tengan más potencia que los nuestros así que creo que nuestro equipo era el idóneo para acometer aquel propósito Siguiendo un método científico y gracias a la radiación electromagnética es decir a la luz ultravioleta que es rauda e intensa demostramos que es posible obtener una coloración parecida a la de la sábana santa Hasta la fecha no hemos sido capaces de reproducir la imagen del cuerpo que aparece en la sábana santa sus características son tan peculiares que no hemos logrado aún representarlas Los análisis realizados en las últimas décadas han servido para demostrar que la figura de doble cuerpo que aparece en el haz y el embés de la tela es en todos los aspectos un negativo fotográfico Ese es uno de los grandes misterios que rodean a la sábana santa ya que los conceptos de negativo y positivo no se introducen hasta la invención de la fotografía y es enigmático que antes de que ese tipo de conocimientos estuvieran a la orden del día se jugara con los efectos de la luz y la sombra logrando invertirlos en el resultado final Las investigaciones descartan la posibilidad de que la imagen sea una pintura Menos probable aún es que se deba a la putrefacción o a la sangre ya que no hay rastros de descomposición en ella y la sangre solo aparece cerca de las heridas De ahí la teoría de la radiación Y ahí tenemos la primera de las grandes conclusiones En pocas palabras Si la hipótesis de la radiación es correcta un brevísimo destello de luz pudo haber generado la imagen de la sábana santa La segunda es que ese fogonazo debió de ser potente pero tampoco demasiado Dicho de otra manera estamos ante un efecto umbral en el que si la energía es de unos pocos millones de vatios no pasa nada y si alcanza unos cuantos cientos o miles de vatios puede quemar Eso hace que todo pase en un lapso de tiempo muy corto y solo en ese lapso temporal podemos conseguir la imagen que andamos buscando La tercera conclusión tiene que ver con la profundidad de la imagen ya que una de sus características es que solo toca superficialmente la sábana santa Si observamos el sudario por un microscopio veremos que los colores solo rozan las fibras superiores del tejido de lino Pues bien la imagen de la síndone es algo extraordinario Si extrajéramos una hebra de lino de la zona donde aparece la imagen y la aumentáramos 300 veces sería como este puñado de pajitas de refresco que viene a simbolizar la hebra y cada una de las fibras Cada fibra tiene un diámetro de entre 10 y 20 micrómetros o milésimas de milímetro Si tomáramos ahora una hebra de la imagen frontal del rostro en este caso vendría a ser más o menos esto una ristra de fibras de color rojo junto a otras incoloras Además el color que rodea la circunferencia es uniforme Hay color incluso por detrás lo que hace que si un artista hubiese querido pintar la sábana santa habría tenido que emplear un pincel con una sola cerda gruesa como una fibra y prácticamente invisible con la que también tendría que haber pintado el reverso de la tela Por otra parte el misterioso pintor no debería haber usado un pigmento normal sino un ácido invisible y habría tenido que pintar una fibra así y otra no pues en la imagen conviven fibras que tienen color con otras que no pero lo que es aún más asombroso es el pormenorizado análisis de cada fibra cromática por separado solo hay color en la primera capa de la fibra de lino que tiene 0,2 milésimas de milímetro de espesor la celulosa interior es incolora así que supondría un desafío colorear la imagen y lograr algo parecido a la figura de la síndone existe un maravilloso chispazo de energía presente solo en el cromatismo del exterior de la tela sin penetrar más adentro también hemos descubierto que si disminuimos la longitud de onda a menos de 300 la radiación incide con menos profundidad y de forma paulatina se acerca al nivel de perforación de la imagen del santo sudario esta es otra de las conclusiones que confirma la hipótesis de la radiación por lo tanto los análisis confirman que fue la radiación la que generó esa imagen corporal eso significa que al parecer cierto tipo de energía se propagó desde el mismo material textil y fue consumiéndose poco a poco dejando en el sudario una imagen impresa que contiene elementos tridimensionales hoy en día podemos colorear unos 3 o 4 centímetros cuadrados de lino con un láser de extímeros para que se hagan una idea harían falta unos 10.000 láseres de este tipo actuando cada uno con independencia de los demás para conseguir una imagen de cuerpo entero de frente y de espaldas se necesitaría más energía que la que cualquier laboratorio del mundo puede generar para un solo experimento otro método científico para obtener una coloración similar a la de la sábana santa aparte del láser de extímeros es la descarga con efecto corona generada por un intenso campo eléctrico el efecto corona se relaciona con la electricidad que se produce cuando hay campos eléctricos de gran intensidad lo que genera un ambiente ionizado a su vez esa ionización habría desencadenado una reacción química en el santo sudario al nivel de las fibras que podría haber inducido la oxidación y la deshidratación típicas de la figura anatómica lo que comparten ambos experimentos es que para obtener una imagen completa de un cuerpo por delante y por detrás más o menos unos 17.000 centímetros cuadrados se precisan aparatos que aún no se han inventado pero si con la tecnología de hoy en día no disponemos de la potencia suficiente para crear la imagen de la sábana santa ¿qué fuente de energía la hizo posible hace dos mil años? ¿y qué pasó con el cuerpo que envolvía el sudario? Algunos investigadores sugieren un terremoto de hecho los evangelios mencionan que hubo un gran terremoto cuando Cristo resucitó el domingo después de Pascua las mujeres se acercaron al santo sepulcro con la intención de ungir con aceites el cuerpo del Señor debemos tener en cuenta que la ley judía dictaba que al tercer día se debía regresar al lugar del entierro para comprobar que el cuerpo seguía ahí también para asegurarse de que no se trataba de una muerte aparente o para completar las tareas funerarias en el caso de que hubiera necesidad de ello el cuerpo de Jesús se preparó rápidamente para las honras fúnebres en las pocas horas que mediaron entre su muerte y el comienzo de la fiesta de la Pascua lo llevaron desde el Gólgota a la piedra de la unción envuelto en el santo sudario salpicado con especias y atado con vendas hasta que fue depositado en el interior del sepulcro que había dispuesto José de Arimatea cuando las mujeres se acercaron a este lugar hubo un terremoto y dicen las escrituras que un ángel del Señor bajó del cielo quitó la piedra de la puerta del sepulcro y se sentó sobre ella hay quien sostiene que ese terremoto pudo haber ocasionado una compresión del estrato de cuarzo que a su vez habría generado un efecto piezoeléctrico capaz de formar campos eléctricos de una gran fuerza sin embargo las investigaciones más recientes demuestran que no hay capas de cuarzo en las cuevas y en el subsuelo de Jerusalén hay una segunda hipótesis que apunta hacia el gas radón un elemento que se puede liberar en los terremotos el gas radón que es muy radiactivo ioniza el medio ambiente y puede generar campos eléctricos de enorme intensidad podría ser la causa o mejor dicho el conjunto de causas que propiciase la formación de la imagen pero son casos muy raros que no nos proporcionan una explicación satisfactoria también se descarta la conjetura de un rayo globular porque el sepulcro estaba cegado por una piedra así pues ¿qué es lo que generó la energía necesaria para que la imagen de un hombre quedara estampada en la sábana santa? para arrojar luz sobre este fenómeno nos vemos obligados a recurrir a hechos inexplicables o nada científicos pero es que es algo que no se puede aclarar en un laboratorio celebro que hasta la ciencia haya tenido que parar porque no consigue explicarlo ni llegar hasta la causa última no es capaz de cerrar el círculo por decirlo así llegados a este punto la ciencia viene a ser por paradójico que suene una suerte de validación de la fe ya que en última instancia fracasó en su intento de determinar el origen de la imagen pero se ha abierto a la increíble posibilidad de que el origen de la imagen resida en un ad luminoso breve, rápido y de una energía extraordinaria esto para los creyentes es una confirmación de que la resurrección fue posible una de luz pues la misma luz que vieran los apóstoles en el rostro de Cristo durante la transfiguración la energía que causó aquel fenómeno está aún por descubrir tendremos que seguir esperando las respuestas pero la sábana santa de Turín y el santo sudario de Oviedo ya no son meras reliquias sino testimonios reales de un pasado histórico que sumen a la ciencia en el desconcierto y estrechan los límites que la separan de la fe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!